En desarrollo del plan El que la hace la paga, efectivos del GAULA del Departamento de Policía del Magdalena Medio capturaron en flagrancia en Barranca Bermeja a una mujer de 43 años de edad de profesión abogada por el delito de extorsión. Esta persona fue sorprendida por las autoridades cuando recibía una suma de 27 millones de pesos. Gracias a las oportunas informaciones que se reciben a través de la línea 165, yo no pago, yo denuncio, unidades del GAULA adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio logran la captura de una mujer de 43 años de profesión abogada en un centro comercial del distrito petrolero de Barranca Bermeja. En el momento en que recibía un dinero producto de una extorsión que realizaba un agricultor por no instalar denuncia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años y además por no atentar contra su vida y la de su familia. Según las autoridades, la mujer extorsionaba a un agricultor de la región con el fin de no instaurarle una denuncia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años y de no atentar contra su integridad física y la de su familia, exigiendo una suma de 117 millones de pesos que serían cancelados en tres cuotas. Esta abogada exigía la suma de 117 millones de pesos distribuidos en tres cuotas, una primera cuota para el mes de octubre, una segunda cuota de 45 millones para el mes de noviembre y una tercera cuota para el mes de enero. La Policía Nacional recuerda a toda la comunidad del Magdalena Medio la efectividad de la información oportuna. Estamos llegando al 98% de efectividad cuando se recibe una información oportuna y veraz. Esta mujer fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.